Bueno, vamos a ver, el siguiente semana anterior me enrollé casi 18 minutos para no decir nada, así que Madres con Niños TEA. Creo que este va a ser el título de este vídeo. Madres con Niños TEA. Os voy a dar hoy una serie de consejos de cómo tenéis que cuidar a vuestros hijos y el primero y más básico es tratadlo como a un niño normal. El segundo podría ser no sobreprotegerle, o sea, porque si lo sobreproteges, tipo madre gallinita con los pollitos, vas a conseguir el efecto contrario al que pretendías, o sea, vas a crear un niño dependiente y lo que tú quieres criar es un niño que cuando tú falles o cuando tú faltes, esto es el aspejero. Hay veces que pienso dos palabras a la vez y no sé cuál decir, pienso más rápido de lo que... Bueno, y mezclo dos palabras. Cuando tú faltes o cuando tú falles... Me sale una de en medio. Sí, soy TEA, uno. Pues esto, lo que os estaba diciendo, que me voy por las ramas. Problema de ser Asperger. Cuando tú faltes, tú quieres un niño que se valga por sí mismo. Bueno, un niño ya, un adulto no. Así que si quieres un niño que sea un adulto autosuficiente, trátale como un niño normal, enséñale como un niño normal, que haga las cosas de la casa como un niño normal y no le sobreprotejas. ¿Qué quiere decir? Que si tienes tú más hijos, trátale exactamente igual que a los demás hermanos. Esto sí. Ahora, con las diferencias, ¿qué vamos a hacer? Tienes que tener en cuenta que una persona Asperger es diferente y si tu niño tiene una pataleta, no pienses que es un berrinche. Igual es un ataque de pánico, de ansiedad Asperger. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Es que hay muchas madres, bueno, las madres no están preparadas, e ignoran mucho del TEA, autismo. Bueno, hay algunas que van a grupos, clases, hay asociaciones autistas, Asperger, etc., que dan consejos. Yo aconsejo porque yo soy TEA y sé cómo, o sea, lo he vivido yo y entonces yo puedo asesoraros sobre cómo es mi vida. Ahora, el niño que tiene una pataleta en mitad del suelo del supermercado que se tira al suelo, igual no es un berrinche. En un niño normal sí, en un niño Asperger no. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas Asperger somos muy hipersensibles. ¿Qué significa? Pues hiper, mucho, sensibles, etc. Esto se suele desarrollar o nos afecta a algunas personas, a todos los sentidos, a otras a uno u otro. Hay personas con hipersensibilidad acústica. Yo oigo el trinar de un pájaro. Esto lo comprobé con mis años de cuando salía yo de pubs con una cuadrilla, aunque no eran amigos míos ninguno, pero bueno, más o menos, me hicieron creer que sí. O sea, yo salía con un grupo de gente e íbamos de pubs. Y bueno, en aquella época de juventud se trasnochaba. Salíamos a la una de la madrugada del pueblo y volvíamos cuando amanecía. Yo comprobé que cuando amanecía los pájaros trinaban y él, sí, un simple cantar de un pájaro impedía que yo me pudiese dormir. Así que yo establecí para mí mismo el horario de dormirme, que tendría que ser antes de que empiece a clarear, porque es cuando los pájaros trinaban y entonces no podía conciliar el sueño. Otras personas tienen hipersensibilidad visual. Hay Asperger a los que les molestan, pues, destellos, luces. A mí me pasa conduciendo, y antes me pasaban del cine, ahora como no voy al cine por lo de la pandemia, es mascarilla, espacio cerrado, no. La pantalla de los móviles. Hay gente, la gente, os conté el otro día en el vídeo anterior lo que me pasó con una chica, y hay gente que presume de ser muy, muy, ¡ay, ay, campeones! ¡Qué buena película! ¡Qué simpáticos esta gente! Y luego se encuentra por la calle a una persona con capacidades diferentes y la discrimina, como me hicieron a mí en la salida del centro comercial, en la porta giratoria, porque además iba yo solo. Iba yo solo en el... Bueno, igual me vio y entonces se quedó para la siguiente ola, pero que te quedas a la siguiente ola. No pasa nada. Yo no me dio un ataque de ansiedad porque me bajaba las escaleras ya y me la quité y porque ya no podía respirar. No. Bueno. Espero no perderme el hilo. ¿A qué venía esto? Que si tú llevas a tu hijo a un centro comercial, madre, de niño TEA, puede que la sobreestimulación sensorial a la que se vea sometido tu hijo, Asperger, TEA 1, le sature. Y entonces, pues, esto que parece un berrinche que se tira al suelo es que está... Vamos, que le está dando un ataque. ¿Por qué? Porque le has expuesto a un sitio donde hay mucho sonido, mucho ruido, altavoces, centro comercial, música, luces, destellos, y le estás agobiando. Esto me pasa a mí. Los otros comerciales y berrinches no. Afortunadamente. Pero cuando hay una persona que se me acerca mucho a hablarme mucho, me agobia. A veces hay personas que me agobian y me tengo que... Y la gente no entiende porque están acostumbradas a hablar. Pero yo tengo una sobresaturación. Hay un señor que bebe mucho en mi pueblo que puede caer muy simpático, pero es que a mí me satura. Y cuando me saturo, yo puedo intentar ser muy amable, pero hay veces que me dan ataques así. También de mayor. Berrinches. No sé si... Estaba acordándome ahora del actor este español. Era Fernando Fernández Gómez, el del A la Mierda. No sé si sería... Pero una cosa del estilo. Coño, es que estás tú tranquilo y te vienen los fans como aquel... El hombre necesitaba su espacio. Y... Le mandó A la Mierda. Entonces, estas cosas... Tenerlas en cuenta las madres. Otra de las cosas que me decían mucho las madres es que... Su hijo decía la verdad. Sí. Los niños normales aprenden que hay que mentir. Y porque vivimos en una sociedad falsa llena de mentira. Donde nadie dice la verdad. O sea... Yo en esto considero que los autistas Asperger somos mejores personas que la gente normal. Aunque habrá quien me tache por ello. Pero yo considero que sí. Que somos mejores personas en este sentido. ¿Qué quiero decir con ello? Que decimos la verdad. Aunque es muy incómodo para la sociedad aceptar verdades. Aparte, somos directos. O sea, lo aceptamos así. O sea... Así o o sea... Me he vuelto más. Me pasa muy a menudo. Así que si... Tu hijo es autista Asperger Estamos dentro del experto autista englobados No le sometas a... Mentir no te va a mentir. Y si le dices Dile que tal vez a la vecina... Pues vieja y desgojonada. Es que te puede dar una respuesta así. Y entonces tú vas a decir Tierra trágame Por la que ha soltado mi niño. O... ¿Qué tal me sienta este peinado? Y te dice de culo Que mamá estabas mejor. Normalmente se tiende a mentir. Oye, te veo muy bien. Muy guapa esposa. Y está diciendo ¿Para qué se habrá cambiado el color de pelo? Mi mujer que estaba mejor Morena de toda la vida Y ahora se ha puesto pelirroja, ¿no? Vale. Yo creo que ya os he explicado varias cosas de los... Hipersensibilidad C En el sabor Mi padre come 10 alimentos. Sí. Una vez los enumeré Pollo y tal... Muy pocas cosas. Manzanas, naranjas, leche... Muy pocas cosas. A ver, la gente autista Asperger Puede tener Hipersensibilidad A ciertos Gustos Sabores A ver, las cosas que os estoy diciendo No tienen por qué pasarle al 100% de la gente. Yo como de todo. Bueno, menos el ajo. Y me hacen un rechinado de ajo Sufrito Una cosa horrible, asquerosa de niño Y me la echaban en todos los platos. No, no le obligues a tu hijo a comer algo que no quiera comer. Y no le castigues por... Te lo comes en la noche. Vamos a ver. Tú, la que tienes que adaptarte Eres tú como madre A tu hijo. Si tu hijo no come un alimento No le puedes obligar a comer ese alimento. ¿Qué quiere decir que tu hijo no coma el 90% de alimentos? Que esto se da en algunos casos Y madres en grupos de WhatsApp, Facebook Todas preocupadas Ay, mi hijo estará bien alimentado. Vamos a ver Mi padre comía Porque ahora ya no puede comer Lechuga, tomate Huevos Fritos Bueno, también creo que los comienzos cocidos Esto también, eh Ojo Tu hijo puede ser autista Asperger Y puede comer huevos Pero solo fritos O solo cocidos O solo escalfados O le pueden gustar las patatas Solo fritas o escalfadas O al vapor Esto es la textura No es que rechaza un alimento Sino también influye la forma de cocinarlo La palatabilidad La textura que tiene ese alimento O sea que no les pongas a cosas raras Mi padre en restaurantes De estos de chef De 5 estrellas No va porque Él come un huevo frito Pollo Y patatas Las prefieres cocidas Algún pescado Y pan Y leche Y ya está Y se ha creado sano Y yo La hermana que os dije Que tenía Que nació enferma Que no era autista Pero Comía patatas fritas Y papilla No comía más Así que puedes Tener Hombre Si comes hamburguesas Y patatas De bolsa Pues de No tienes nutrientes Pero si tu hijo come Algún vegetal Alguna verdura De pollo Que no le gustan las lentejas Pero come garbanzos Pues ponle garbanzos Que coma sano Sí Oye que Verduras hay que comer Y frutas Pero no le tiene por qué gustar Todas las frutas Ni todas las verduras Eso sí No le digas Ah solo hamburguesas No Vamos a ver Que coma Si no le gusta la lechua Pues la escarola Si no le gusta la Algo Tú vas a averiguar Que entre todos los productos Alguno le va a gustar Y alguno le va a gustar De una Elaborado de una manera Y de otra no Así que Pues dale A comer Lo que a él le guste Y yo para esto Le digo que no tengo problemas Porque como casi de todos Quitando alguna cosa Por la textura Que no me gusta Y bueno También me dijeron Que los Eras esos filtros Y Creo que se ha llevado Ya bastantes consejos A las madres A ropa Para terminar Que mi niño Quiere andar desnudo De casa Y no quiere ponerse ropa Esto ocurre También hay problemas De ir al baño De los niños Esto no me pasó A mí nunca Así que Y me lo preguntó La psicopedagoga Pero le dije A ver Yo respondo la verdad Y no No Hay cosas que Que tienen Además es que Todos los autistas Asperger No somos iguales O sea Yo Como de todo Y no tengo problemas Con Mi padre no comía de nada Y no sé si es autista o no No se ha diagnosticado nunca Aunque tiene algún comportamiento Que digo yo Lo es A esto Iré al terminar Hablando de Quien lo es Quien lo es Yo lo soy Porque estoy diagnosticado O a eso A mí me dijeron O yo No sé Que me dijo La amiga esta Bueno la amiga La tonta de mi pueblo Bueno No sé si es de mi pueblo Y la otra No sé dónde es Había tres chicas Que se metían conmigo Y me hacían bullying Por redes sociales Facebook Que por cierto Los padres Cuando se enterraron De que me hacían bullying Las apoyaron O sea El mundo al revés No Y le dieron la razón A sus hijas Vale Yo al principio pensé Dije Pues serán Oye igual Son psicólogas La Verónica esta Digo Será psicóloga O psicopedagoga O psiquiatra O yo qué sé Y me ha visto Y ya sabe que no soy Asperger A mí me dijo que no lo era Que mentía Hasta me lo hizo creer Lo dijo tan convencida Que luego no debe ser nada Y además Porque hubiese hablado conmigo Por un día Por Facebook No me iba a hacer un diagnóstico Que mi Psiquiatra Psicóloga O psicopedagoga Del centro de autismo Estando horas y horas conmigo O sea Sabrá más Alguien que tiene una carrera Y un título Pero somos Mira Somos muy fáciles de engañar Y somos muy buenas personas Y la abuela De un niño Asperger De la Bañeza Me decía a mí Que Se reían De su nieto En el colegio Que le bajaban Los pantalones Que le hacían bullying Acoso escolar Le imaginaban Se reían De él Bueno Todas estas cosas Acoso escolar Bullying y demás Las hemos sufrido La gente Que somos un poco diferente Porque El grupo La manada Las ovejas blancas Discriminan al que Quieren que es oveja negra Igual Somos Las ovejas blancas Nosotros Pero Como somos diferentes Nos discriminan Y se rían de nosotros Y El espíritu de grupo Que tanto les funciona A los neurotípicos Hacen clanes Para reírse De los que son diferentes De los Downs Les llamaban Son normales Y se rían O sea Ahora porque está mal visto Pero Hasta los 80 Me acuerdo yo De joven Que se hacían Chistes de maricones Y de gaungosos Y de Bueno De gente del EPE O por una ubicación geográfica O los guipuchis O sea La gente que vivía en Donostia Que eran tontos O los de tal pueblo Me da igual O sea Y se metían Había chistes de gitanos Había chistes de O sea Había chistes de todo Hombre Que hemos llegado al extremo De todo lo contrario Ni tanto Ni tan calvo Pero La gente se ría De la De los down Por ejemplo Son normales Les llamaban No Pues ahí con los autistas Como éramos los raritos De la clase Que no socializábamos Ni hablábamos con nadie Pues Nos marginaban Creo que ya he contado Todo lo que os iba a contar Y quiero terminar Y quiero terminar el vídeo Con un mensaje De ánimo Yo acabo Hoy Por cierto He grabado tres vídeos Esta mañana Pero este saldrá La semana siguiente Puedo hacer muchas más cosas Que mucha gente Aunque me consideren tonto Y me han llamado tonto Loco gilipollos Lo dije en el vídeo anterior Yo además Antes de saber Que era Asperger Bueno Antes de oír Yo pensaba Que todo el mundo Era como yo O sea Yo nunca me sentí distinto Porque yo pensé Que todo el mundo Era igual que yo Y que pensaba De la misma manera Aunque parece ser Que hay gente diferente ¿Qué quiero decir? Que yo Creo que mis pensamientos Y mis razonamientos Son obvios Y lógicos Yo por ejemplo Veo un ciclista Por una carretera Sin arcen Y Muy sinuosa Con muchas curvas Y que pasan muchos camiones Pienso que el ciclista Pone su vida en peligro Y entonces Critico la actitud del ciclista Pero parece ser Que en esta sociedad Lo normal es Defender al ciclista Bueno pues Yo qué sé A mí me parece Que hay cosas Que hacen la sociedad Que están equivocadas O sea Yo pienso que el mundo Está al revés Muchas veces Pero en cierto No sé ni lo que me grabo Tenemos también Una de las cosas Que se nos nota Es que no miramos A los ojos fijamente Aunque yo tengo un truco Y ahora no estoy mirando Ni a acabarme a la pantalla Muchas veces No os fijaréis Hay veces Que parece que estamos mirando A las personas Pero no las miramos A los ojos Porque nos intimida mucho A mí las situaciones sociales Me incomodan mucho Exponerme De hecho yo siempre he intentado Pasar desapercibido Y mi padre también Incluso en la mili Tenía Y le hicieron Una foto de grupo Cada uno Le pusieron un mote Y a mi padre Le metieron Metido un barril Y la frase Que le anotaron Era Si preguntan por mí Diles que no estoy Porque O sea Muy Asperger No está diagnosticado Os digo Yo A los 37 Oí hablar de la palabra Y dije Soy Como había oído Y dije Soy O sea Lo de gay A los 45 Lo confirmé Y tengo La chica esta Que decía Que me inventé Le digo Pues yo que sé Tengo ahí el diagnóstico Igual se han equivocado Hay una madre También me lo dijo Por Facebook Que me habían estafado Y bueno Pues tú dices O sea La gente Nos creemos todos Somos muy inocentones A mí me dicen una cosa Y además Como no distinguimos Esto lo añado No distinguimos Solo tenemos un sistema De comunicación El canal vuestro Es un amplio Espef Espef Pero Vale Creo que lo he dicho bien Y el nuestro Pues es mono O sea Tenemos un ancho de banda O una onda Un niño Asperger Una persona como yo Yo no sé Cuando estáis empleando Un tono de broma Me estáis vacilando Me estáis tomando el pelo O me estáis hablando en serio Los autistas Asperger Todo lo que nos decir Lo tomamos en serio O sea A mí si esta chica me dijo Que yo no era autista Que no era Asperger Y que mentía Y que me lo inventaba Pues para dar pena Me lo creí Y si me dice mañana Otra cosa Somos muy listo Nos lo creemos Y no sabemos Cuando nos están vacilando O sea Yo tengo el gran problema Y hay veces que nos enfadamos Con la gente Porque nos Está tomando el pelo Pero Los autistas Asperger Nos lo tomamos En serio No entendemos las bromas Y eso Yo Y además Somos obsesivos O sea Yo puedo tener una obsesión Con una persona Que me ha dicho algo Que me ha sentado mal Que Ah Y te lo decía de broma Me dicen mucho Lo de los periodistas Que mentimos mucho Y a mí me sienta Súper mal Porque yo no miento Y Y no publico noticias falsas Pero cuando O sea Yo no sé Cuando me lo dicen En serio En bromas Pero Hay cosas que nos sientan mal Y además Como somos obsesivos Estamos repitiéndolas En el cerebro Cien mil veces A mí Lo que me hicieron Arantxa Verónica Y Belén Hace siete años Y ya no sé cuánto Lo repito cada día En mi cabeza O sea Es una obsesión Me hicieron algo tan mal Y me hicieron sentir tan mal Y la Belén me sacó del armario Y me llamó No hay vida inteligente En este cerebro No tienes más que una neurona Solo te sirve para mear Y otras lindezas Me soltó por Facebook Las tengo todas guardadas En captura de pantalla Guardé toda la conversación Que ya enseñó Solo la parte que le interesaba A Me imagino A los padres Donde me llamaba maltratador O insinuaba que lo era Que pegaba a mi pareja Me llamó machista Que mi periodista Era solo copia y pegas Y además ¿Ves? ¿Me acuerdo? Frase por frase Palabra por palabra Esto me creó un trauma Que no he superado Ni superaré Y mira que Se lo comenté a la psicóloga Un montón de veces Y le comenté lo que me ha pasado No hagáis mal Y me digáis algo Que pueda sentar mal A un niño O a una persona autista Porque le estáis causando Un daño Un trauma Inconcebible Porque Una persona normal Os olvidáis de un día para otro Y además nosotros Como no tenemos amigos Yo cuando salgo solo Pues recuerdo Las cosas que me han pasado Esto es como Tener una cinta de VHS O de cassette de antes Le doy para atrás Que me acuerdo Una vez que me dijeron En una rueda de prensa Que Que no Tomaba muchas notas O no sé qué Dije A mí se me queda la memoria Ventajas que tengo ¿Ves? Se me queda Y creían que les estaba tomando el pelo Yo puedo reproducir Si me puedo confundir Pero una conversación Y cordón de frases Palabras textuales Tengo esa habilidad Y yo pensé que todo el mundo Era igual que yo Igual que pensé que todo el mundo Era igual que yo Yo de niño A ver Os contaré No tenía dinero Mis padres eran pobres Iba a la biblioteca Pero había un chaval de clase Que me prestó una vez La historia interminable Un tocho así ¿Eh? Habéis leído Neverending Story Muy bonito libro A mí yo Atrejo El dragón blanco Me sentí El protagonista del libro Yo me leí ese libro En una tarde Me lo dejaron A no sé Si a las 5 de la tarde Y se lo devolví al día siguiente Por la mañana Yo pensé que todo el mundo Tardaba lo mismo En leer un libro O sea Yo me leí el libro En menos de un día No sé cuántas páginas Tiene la historia interminable Me he leído libros De 300, 500, 200 páginas Hoy mismo Estoy escribiendo Preparando Mi siguiente libro Eh... Sí Escripto un libro El que tengo publicado Sobre la historia del COVID Eh... Tardé 5 días Un fin de semana Escribí unas ideas Tipo boceto Y luego sobre esas ideas Amplié Y me salieron 230 páginas Otro semana El fin de semana El siguiente Pues estaba Se puso a llover En verano Un fin de semana Que salió lluvioso Me quedé en casa Y redacté todas las páginas El libro nuevo Empecé un domingo Lunes, martes, miércoles El jueves por la mañana Añadí algo O sea En 4 días Igual tienes más páginas todavía No sé Y yo Eh... Puedo rellenar un periódico Rellenar Estoy ya a rellenar Con comunicados de prensa En... Un día O sea Yo pensaba que estas cosas Las podía hacer todo el mundo Pero Hay gente que tarda Más tiempo que yo En leer libros El libro nuevo Que estoy escribiendo Que espero que esté para Marzo, abril del año que viene 2022 Pues esto Aparte de escribirlo En 4 días Hoy dije Voy a dar un paseo Y a corregirlo Y si paseo Por caminos agrícolas Voy leyendo el libro Y no me tropiezo Y a veces Admiro los pájaros Y digo Cosas así Ya os contaré Algún día Alguna rareza más Que tengo Para los que me iréis conociendo Pues me he leído el libro Me ha sobrado día De hecho Era a las 5 de la tarde Ahora se está metiendo el sol Tengo el foco aquí Porque a las 5 y media Se pone Esto es invierno Pero me he leído Las 230 páginas del libro Pues desde las 10 de la mañana A las 5 de la tarde Y eso que lo he leído Lentamente Para ir corrigiendo Todas las erratas que había Eh... Y termino Que me he enrollado ya otra vez Y me sale otro vídeo largo Eh... A mí me tomaron por tonto No sé si lo dije En el episodio anterior Porque dije que era autista Y nos trataron como tonto O sea Pensaba que solo limpia Sería para limpiar coches Y que le limpiase el del ¿No? Uno en la playa de Noja En Cantabria En... Tren Gandhi Bueno Eh... Kino Eh... No sé mi pronuncia en inglés Ken Uribs Eh... El actor Este guapo No sé qué Tal Que estáis todas detrás del Asperger Esto es para... Esta lista va para las madres Que piensan que su hijo Por ser TA Va a ser un discapacitado Y tal Anthony Hopkins Famoso Prestigiosísimo actor de cine Asperger Eh... Lo de que os decía al principio Messi no se sabe Eh... Tiene una conducta que se parece Pero creo que él no lo ha confirmado O sea que Yo... Eh... Este debate lo he tenido con gente Asperger Pero claro Si no lo confirma él Pues... En algunos sitios Se le meten como Asperger El que está Confeso O declarado por él Que es Asperger Es Michael Phelps Que yo no No sabía Porque yo a mí la natación Quitando ver el traje de baño Pues no Eh... Pues... Es que soy aquí también Eh... Michael Phelps Medallista No sé cuántas cosas tiene Asperger Se obsesionó Dijo Voy a mejorar mis récords Voy a mejorar mis récords Obsesión Asperger Y oye Fui mejorando sus récords Y medallista Olímpico y tal Estados Unidos Nada Eh... Bueno Susan Boyle la conocéis todo el mundo Eh... La voz o tal No me acuerdo cuál fue Y se rían de ella La de Ay... Es que yo canto muy mal Me encanta la canción Y la de los miserables Solo fui a ver los miserables Por la canción Es que me llega A la patata Al corazón Bueno Tenemos muchos sentimientos Los Asperger Aunque no los manifestemos Y a veces dicen que tenemos Una cara un poco así Seria Bueno nada Es ni punto de cosa Y aunque no expresemos O esterilecemos Lo que sentimos Sentimos Y sentimos mucho Y más Eh... Y os estaba diciendo Pues esto Os voy a poner una larga lista Aquí al final Ya como está a cabo el vídeo Para madres Que niños Teas Asperger Autistas Que pensáis que vuestros niños Son unos pobrecitos Que tienen... Te ha... Me han dicho que mi niña Es Aspi Mucha gente que tienes A tu alrededor Famosos cantantes Deportistas Actores de cine Dan Aykroyd Ah... Nombre inglés Esta igual no le conocéis Pero si os digo Que es el gordito De cazavantasmas Pues ya le ubicáis ¿No? Pues Asperger Woody Allen Se dice que también Y... A ver Ser... Asperger no te dice Que seas bueno o malo Que por cierto Este tubo Pero claro Confundimos cosas Y no entendemos bien Y... Ojo Hay cosas que nos van a dar problemas Eh... En las relaciones sociales Y demás No lo hacemos con maldad Pero hay veces que se... Nos interpreta mal Bueno Hay directores Desde cine Actores Actrices Cantantes Músicos De todo tipo Deportistas En todas Eh... Sí Son Asperger Oye Que esto no quiere decir Que tu hijo triunfe Que vaya a ser famoso Yo por ejemplo He escrito dos libros Y... Y... El primero me di diez ¿No? Pero los he escrito Eh... Que no voy a ser famoso Pues igual nunca Salgo aquí De lo nominante Y no me conoce nadie En la vida Hay muchos Asperger Que no son famosos Y que... Que estamos ahí Autoempleados Mira Yo me autoemplea Hay Asperger Que... Oye Pues a mí se me da muy bien Hacer estas cosas De madera O de cerámica O de hierro labrado Fundido Pues es que cada uno Asperger es diferente Y hace unas cosas Y ponen Un negocio De hacer figuritas De tal Y... O se ponen a pintar Y salen unos grandes artistas O... Bueno Igual yo dentro de unos años De que me conozca la gente Las novelas Que estoy escribiendo Eh... Pues hacen una serie De televisión Y Mago Famoso Con la novela Quiero decir Y... Y... Y hacen igual una película Para varias películas Yo creo que el tema está bien Pero bueno Esto es... Hay muchas cosas O sea Pero puedo quedar toda mi vida En el anonimato No quiere decir que Nadie sea ni mejor Ni peor Por ser Asperger No Somos diferentes Y... Hay de todo Como en Botica Pues a mí no me conoce nadie Soy un mindunti Y... Y a otros Pues triunfan Pues esto pasa En todos los lados Y esto Yo lo... Además es que los eventos Mira yo podía haber presentado Mi libro Pero es que me da Pánico Es ponerme delante Del público Y hablar delante De la gente Y que la gente Venire a mí Pero mira Esto para un artista Que se pone delante De un escenario Y canta Pues no Pero bueno Esto es todo Ir superando Porque yo también Me daba miedo Hablar delante de una cámara Y me trababa mucho Y ya llevo unos años Haciéndolo en Youtube A pesar de que me censure Porque digan que me discriminan Como la gente Delito de odio Porque no te entendemos O sea No te entendemos Y eres diferente Bueno Hasta aquí Que ya me ha quedado un vídeo Súper largo Os pondré el listado De Asperger famosos Para alentar a las madres Que su niño No va a ser un son normal Que Tú trátalo bien Edúcalo como un niño normal Si el niño O la niña que tienes Pone la mesa Déjale al que también Ponga la mesa Etcétera O sea Cada año Las cosas de casa Comprende Pues oye Le compras ropa Que Hombre No va a estar desnudo Pero ponle ropa cómoda Que se sienta él a gusto Hay Asperger Que tenemos una ropa Y la usamos todos los días Yo voy en chándal El 90% de las veces Las etiquetas Suele molestarnos mucho Por la hipersensibilidad Cortarle todas las etiquetas De la ropa Que no le rasquen Porque cualquier cosa No rasca Y nos molesta Y yo ya te digo Voy en chándal Y playeras Y camiseta Hay gente que Han pensado Que soy un mendigo Un pobre O un babundo O yo que sé Porque voy cómodo Y dicen Y es que además Puedo llevar un Un chándal de 10 años Que tengo otro Pero es que Está dado de sí Me siento cómodo con ese No me aprieta Y está todo roto Pero En fin No hago el vídeo más largo Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buenos días No hago el vídeo de hoy 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 No hago el vídeo de hoy